Hace algunas semanas, bueno, hablábamos de este tema y teníamos justamente a uno de los entrevistados aquí, tiene que ver con la ley Justina, ¿no? Las modificaciones sobre la ley de trasplante, en donde todas las personas somos donantes presuntos, salvo que expresemos... Dejemos por escrito la constancia, la constancia es que no queremos hacerlo. Claro, atención, esto para mayores de 18 años. Bueno, y toda una historia que hay por detrás, ¿no? De lo que fue la ley Justina, Justina es el nombre de Justina Locane, que es esta chiquita de 12 años, recordemos, que tenía cardiopatía congénita y esperando un trasplante de corazón, lamentablemente murió, ¿no? Y fue toda una situación que se extendió en todo el país porque hubo campañas en redes sociales, inclusive impulsadas por el propio Incucay y la familia misma de Justina, para poder conseguirle un corazón a Justina y esto tuvo repercusiones después, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y justamente todo esto fue creciendo, ¿no? Lo que dejó Justina, su ejemplo, su historia, se fue convirtiendo en lo que hace una semana exactamente se convirtió en ley, que es la denominada Ley Justina. Para hablar sobre el tema estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Locane, papá de Justina. ¿Qué tal, Ezequiel? Muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Ezequiel, pasó una semana de la aprobación de la norma. Ahora, los ánimos quizás ya se han ido calmando, se han ido aplacando un poco las primeras emociones y reacciones. ¿Cómo evalúa la recepción que tuvo esta norma a partir de su aprobación en el Senado y las repercusiones que tuvo, ¿no? Mirá, yo los escuchaba atentamente. Muchas gracias por la oportunidad de hablar del tema y muy clara la información que dieron. Desde que nació la campaña Multiplicate por 7, el 9 de agosto del año pasado, que nunca pedimos por el corazón de Justina, siempre pedimos por todos. De hecho, la campaña se hizo popular porque abríamos todo lo que era, y es nuestras redes sociales que nos tienen más de 120.000 personas para pedir por todos. Y eso lo hicimos y lo hacemos porque Justina nos inspira a hacerlo, porque ella nos dijo, papi, ayudemos a todos los que podamos. Desde ese primer momento ha tenido una repercusión enorme por la forma en la que venimos tratando de compartir y explicar el tema. Y esa inercia, esa fuerza que ha tenido desde que comenzó, sigue creciendo. Es como una pelotita de nieve que la vas haciendo correr y cada vez se hace más grande y está llena de una energía muy poderosa que no tiene otro objetivo que ayudar a que haya más vida. Entonces, todo se ha dado así, incluso todos los grupos de profesionales que han participado de esto, de ONG, de fundaciones, de parientes o seres queridos de personas que han esperado trasplantes, que están trasplantados o que están en espera, porque lamentablemente les pasó lo que pasó con Justina que no lo logró, que no se logró el sistema, no logró darle el corazón que Justina necesitaba, como no logró darle el órgano a las 6 o 7 personas que se mueren a diario en la Argentina porque no les llegue el órgano. Y bueno, la ley lo que busca es que eso mejore, es una ley que, en palabras de la diputada Camaño, que ha participado en la ley que se había aprobado en el 2006, ella dice que es una ley perfecta para donación y trasplante de órganos en el país, es una ley que no copia ningún modelo, sino que toma lo mejor de cada modelo para aplicarlo a lo que creemos y sabemos que es lo mejor para el país, a la situación que tenemos en todo este tema. Y bueno, la verdad que es enorgullecerme de ser argentino porque todo esto ha sido unificado y no ha habido banderas políticas de ningún tipo, de la bandera política que se te ocurra votado por sí a la ley, unificado, entonces las sensaciones siguen siendo emocionantes porque ver un país unido de la manera que lo está por un tema así como este es fascinante, es maravilloso. En mí particularmente la emoción crece día a día porque además la gente nos manda mensajes de agradecimiento, chicos o personas que están esperando un trasplante con un cartelito y dicen gracias a la justina, entonces es todo hermoso. Es todo hermoso, realmente. Acá, según datos del INCUCAI, acá en Tucumán, si bien Tucumán está muy bien posicionada en lo que respecta a la cantidad de trasplantes que se hacen, tiene un problema que es justamente la falta de donantes, ¿no? Creo que se repite en todo el país, acá es una cifra muy alta que ronda el 50% de la gente que llega a una situación de poder donar, que las familias se oponen y se cae la posibilidad de donación. ¿Esto es similar en todo el país y supongo que con esta ley hay explicativas de que esto cambie, ¿no? Es muy similar en el país, los motivos son realmente falta de información, porque el pueblo argentino es un pueblo solidario. Es una circunstancia también de comprender que en la ley que estaba vigente hasta la ley justina, se le preguntaba al familiar si estaba de acuerdo o no en donar los órganos. Y nosotros lo que decimos con la ley justina es que nosotros decidamos en vida si vamos a donar o no y que cuando nos toquemos de este mundo que no lo molesten al familiar o al ser querido que está en una situación dolorosa de perder a su ser querido, a su familiar y es el peor momento para preguntarle. Sí, sí, por supuesto. Hay que comprender a esas personas que están pasando por un momento de dolor tremendo, angustiante, doloroso y bueno, es difícil tomar una decisión en ese momento en donde, entonces la ley justina lo que dice es, cada uno de nosotros decide lo que va a pasar con los órganos, porque el cuerpo, el cuerpo de la persona que fallece es derecho de la familia o del ser querido ver cómo lo velan, cómo lo despiden de la religión que sea y el cuerpo sigue siendo de la familia en ese sentido. Los órganos deciden uno mismo, entonces yo decido si voy a donar órganos o no y no quiero que ni que el Estado, ni que mi familia, ni que mi pariente deciden algo así. Ahora, ¿crees que es necesario que se pueda profundizar un poco más en esto de informar mejor sobre todo lo que implica la donación de órganos? Porque bueno, también se difundieron hace algunos días datos respecto de que más de un millón de personas en el país son las que no están de acuerdo en donar órganos, y esto antes de la ley justina, pero sin embargo hay algunas otras personas que tampoco estarían de acuerdo, por lo menos no conocen muy bien lo que hay por detrás, ¿no? Pero qué bueno que me haces esta pregunta, y qué bueno que me llamen y me regalen estos minutos al aire, porque realmente hay que informar, hay que informar el obstáculo, el escollo, el desafío más grande que nosotros nos hemos encontrado desde el 9 de agosto que empezamos con todo esto, es información, y la información está, hay que saber buscarla, pero también hay que saber compartirla, hay que saber explicar, hay que ir a los colegios, hay que hablarle a las familias, el tema se ha puesto en la agenda de la sociedad y se habla más que antes, porque sucedió un hecho histórico inspirado por una nena de 12 años que nos inspira a todos, pero hay que informar, y qué bueno que me decís lo del millón de... porque vos sabés que el registro del INCUCA existe hace alrededor de 10 años, en esos 10 años se han registrado 3 millones de personas, al año normalmente, promedio, se registran entre 30 a 40 mil personas, depende del año, el año pasado, multiplicate por 7, se registraron cerca de 220 mil personas, cifras históricas, en la semana posterior a que Justina falleció se registraron más de 80 mil personas, o sea, casi el doble de lo que se había registrado el año anterior. ¿Y qué es? Es información, es información. Y el millón de personas, de las 3 millones de personas que se registraron, el millón de personas que dijo que no, son personas que se han registrado antes de la ley Justina. Y qué bueno que aclaraste eso, porque me encanta la comunicación responsable, responsable que lamentablemente en algún otro medio no sucedió, fue un error, fue un error, pero son errores que hay que tener mucho cuidado, porque desde que se aprobó la ley Justina, el 10% de las personas que se registraron, solamente el 10% ha dicho que no, el 90% se ha registrado por el sí, que eso después no va a ser necesario. Y vos fíjate que a través de los años, en 10 años, el 30% de la gente que se registraba decía que no, y ahora solamente el 10%. Claro, va cambiando. Entonces, está cambiando y eso me alegra mucho porque está cambiando porque se informan menos, porque ustedes comparten información y hablan del tema. Si usted estuviese enfrente a esas personas que dijeron que no, ¿cuál sería su mensaje hacia ellos? Mirá, lo primero que les preguntaría es que piensen en la persona que más aman en este mundo y que entiendan y comprendan qué harían si esa persona está esperando un trasplante y depende su vida de la donación del órgano que ellos están diciendo que no. Claro. Si aún seguirían pensando lo mismo. Sí. Y si aún siguen pensando lo mismo, bueno, tienen derecho de decidir lo que quieran y hay que respetarlo. ¿En qué? Y si siguen pensando lo mismo y ellos necesitan un trasplante, hay que donáselos. Claro. Porque yo veo mensajes por ahí que dicen, bueno, mirá, si vos no donás, entonces que no recibas trasplante. Que lo reciban igual, esto es una cuestión de dar vida, de no mezquindad, de solidaridad, de pensar en todos y de ayudar a todos los que podamos como pide Justina. ¿En qué estado está la ley? Ya se la aprobó el Congreso, ya está promulgada, todavía no, ¿cuáles son los plazos que manejan? Mirá, unanimidad en el Senado, unanimidad en el Diputado. El Congreso ya la aprobó, el Poder Legislativo ya lo aprobó, ahora el Poder Ejecutivo tiene 90 días para expedirse desde el 4 de julio, eso está en manos del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo hace a través del Ministerio de Salud, que es el organismo, el Ministerio responsable de un tema como este, que es salud, obviamente, y en el Ministerio de Salud es el brazo ejecutor, es el INCUCAI, a través de su presidente, Alberto Maceira. Y esto, Alberto Maceira ha estado involucrado desde el principio en este proceso, ha trabajado con nosotros, con todo su equipo, en forma colaborativa y en equipo, bueno, ya lo dije, y él junto con otros equipos profesionales y los equipos del INCUCAI de cada provincia tienen que reglamentarlo. Tienen 90 días a partir del 4 de julio. Alberto, tuvimos una reunión con el Presidente de la República en donde él nos ha transmitido que tenemos todo el apoyo de toda la estructura gubernamental sin importar las banderas políticas, como ya se viene demostrando, para que esto suceda, así que la reglamentación es cuestión de esperar en esos 90 días que suceda lo que tenga que suceder cuanto antes, ¿sabes por qué? Porque cada día que pasa, 6 o 7 personas se mueren porque no reciben su trasplante. Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias. Muy claros sus conceptos, un gusto hablar con ustedes y bueno, esperemos que esto avance y vaya ganando conciencia entre la gente, ¿no? Seguro, seguro. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un muy buen día y saludos a todos los tipos humanos, pueblo hermoso. Gracias. Gracias. Un beso grande. Bueno, ahí está, ¿no? Es eso, ¿no? Tomar un poco de conciencia, informarse, informarse. Lo mismo que decía hace poquito el representante Cucai acá en Tucumán. Hay un dato que me pareció bueno. Es verdad lo que decía Ezequiel Locane, desde que se aprobó la ley y empezó a circular por las redes sociales propuestas de que aquellos que supongan que no reciban los órganos, si no van a donar, que tampoco reciban. Pero me parece destacable la actitud de este padre que perdió a su hija porque no recibió un órgano, de calificar esto como que acá no puede haber mezquindades, no puede haber... No, para nada. Esto es dar vida. Entonces, más allá de las posturas de cada uno que son respetables, de querer donar o no querer donar... Me gustaba esa reflexión, ¿no? De ponerse del otro lado. ¿Qué pasa si un ser querido es el que está necesitando un corazón, un órgano, lo que sea? Todos los que somos padres, por lo menos, nos ponemos en el lugar de esta persona y pensamos si nuestros hijos estuviesen en su lugar, lo que más quisiéramos es que alguien generoso les regale vida, ¿no? Exactamente.